Es una respuesta evasiva esa. No, la verdad es que dormí en el sol. ¿Qué te pasa? Estoy cansada de no dormir nunca. Yo no duermo nunca. No, esa no es... Te pasa otra cosa, pero no importa. Tenés todo el derecho de no contarme. Qué día aburrido, ¿no? Pero lindo. Está lindo, sí. Ni frío ni calor. ¿Viste? Entramos en el lugar común de los diálogos. Y caminan solos de ahí, directamente. Hay algo triste en este... En este suceso cultural, ¿no? De que todo es un lugar común. Hay algo ahí que está cansado. Gastado. No me vas a contar qué te pasó. No. No, estoy bien. Hola. Buenas, dos Virginia, por favor. ¿Están ochentas? ¿Cuántos? Ochentas, cada uno. Dos. ¿Qué más te los...? Es porque son Virginia, después de que los abrí salen más baratos. Tal vez, si todo aumenta a veces, pues si te pones de arregazos que mamás... Encima. En realidad fue un chiste erótico, pero bueno. Te asusté. Por la mujer te asusté, ¿no? Por la mujer te asusté.